La gloria del boxeo nacional Ernesto Ñato Marcel falleció hoy lunes confirmó el presidente de la Comibox, Jaime Salas. Marcel de origen colonense tenía meses de estar luchando con los quebrantos de salud entre ellos el Alzheimer. Ñato Marcel, tenía 72 años y en la reseña biográfica del programa Lo Mejor del Boxeo, se registra que su palmarés refleja 33 triunfos, 3 derrotas y 2 empates, retirándose en la plenitud de su carrera en 1974. Marcel fue el sexto campeón mundial nacido en Panamá que alcanzó ese título con tan solo 24 años. Juan Carlos Tapia experto en boxeo dijo él estaba muy enfermo de varias enfermedades. No fue COVID-19. Paz a su alma y que Dios lo reciba en su gloria. Ernesto Marcel nació en la provincia de Colón el 23 de mayo de 1948.